¡VIKINGO! ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¡Pero qué bien que te veo, che! ¿Y la señorita quién es? La chula, mi novia. No me digas. ¿Tu novia? Willy. Encantada. Por fin te enganchaste una mina como la gente. Qué linda que sos. Gracias, lo mismo digo. Sí, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la barra? Todo bien, andan todos fantásticos. ¿Oscar? Oscar no lo vi más, por suerte. ¿En serio? Sí. ¿Emilia? Emilia está muy bien. Bien loca hasta. Bueno, nunca fue una mina muy tranquila que digamos. No. Fue una mina que no le gustaba que la engañaran y vos lo sabés muy bien eso. ¿Por qué está diciendo que la engañan? ¿Por qué está distribuyendo a la gente que la engañan? Porque Benito no la engañó a Emilia. Sí, para ver en casa. Si se separaron es porque los dos, viste... ¿Benito? ¿Quién es Benito? Y Benito es la pareja de Emilia. ¿Podemos ir? Pero estábamos yendo, viste. Se separaron. Qué mal que le está pasando a Emilia. Está pasando muy mal. Se puede hacer una fiera cuando la pasa mal a Emilia. Así que es conveniente siempre ir para el otro lado donde está Emilia. ¿Por qué no se tomó fe acá? ¡Vamos! ¡Dale! ¿Sabés lo que pasa? Estábamos yendo para otro lado. ¡Dale! De verdad te digo. ¡Vamos! ¡Chau, nos vemos Willy! ¡Chau, chau, chau! ¿Qué... ¿Qué tomamos? Yo no quiero nada. El café estaba arreglando esto. Al final, mira, más vale ahora comprar nuevas que son como descartables que arreglar plancha, ¿no? Viste que ahora las cosas no se arreglan. Están, este... ¿Berta? Y Berta está muy preocupada, Héctor. Y yo estoy hecho polvo. Yo no sé si te enteraste. Seguro que sí. Sí, ya sé. Y Darío... Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Pero tampoco no es para tanto, viste. Hay que... Sí. Viste. Música no opina lo mismo, viste. Querés que yo sea sincero. Sí, sé sincero. Yo y... Porque yo tan nervioso como yo. Peor está. Está terrible. Le dije a Bonzo, llévalo afuera. Así se distrae un poco y yo de paso me pongo a arreglar. Yo también mirá como estoy de nervioso. Pero no es una tragedia. Esto se va a arreglar, ¿entendés? No, Héctor. Si a vos no te importa, yo quiero hablar con él. Así que lo voy a esperar. Sí, pero no para hablar con él. Guele, porque te conozco. Vas a hablar con él, vas a empezar a decir un montón de cosas, porque te ponés tremendita, viste. Y mi opinión, si querés saber mi opinión... Guele, si querés saber mi opinión... No, escuchame vos a mí. No me voy a enganchar en la cosa esa para abajo tuya, eh. Por favor, te lo pido. No nos tenemos que meter. Ellos tienen solo que ir madurando la relación. Ellos van a encontrarse en el camino de la relación, de la pareja, del matrimonio, van a encontrar los escollos mismos que nosotros encontramos con nuestras relaciones. O a vos te vinieron a dar consejos cuando con Berta tenías problemas. Está bien, Héctor, está bien. ¿Vos le dijiste algo a la nena? No, mirá, ojalá que sea como... ¿Vos le dijiste algo a la nena? No. Bueno, mejor, ahí estuviste piola. Mejor, ahí estuviste piola. No le digamos nada. Que se arreglen ellos. Controlemos, miremos, apoyemos, ayudemos sin que se dan cuenta. Ojalá que sea como vos decís, Héctor. Yo te voy a pedir un favor porque está hecho polvo, hermano. Está hecho polvo, de verdad te digo. No mucho. Estoy hecho polvo. Yo te voy a pedir que si vos no podés hablar con ella, porque yo me estoy desgarrando. Cuando la veo a la criatura esta llorar todo el día, y encima en el estado en que está va a tener un bebito. ¿Puedes confiar en mí? Sí, hermano. ¿Cómo voy a confiar en vos? ¿Cómo voy a confiar en vos? ¿Cómo voy a confiar en vos? Bueno, dejá que... Hola, Feli. Hola, ¿qué haces? Mirá lo que tengo. Ay, ¿qué es? Es un cassette que me regaló pan. Ay, y al final no dormiste nada. No dormí nada. No sé cómo hacés para tratar de ver. Usted me regaló estas cosas, viste yo. Ay, me cargo de energía. Escuchá. Te juro que cuando estoy con él podría estar días enteros sin dormir. Es tan divina. Sin dormir no te voy a preguntar haciendo qué porque se cae de más duro. No, pero... No, en serio, en serio. Es tan divino, viste, tan... Bueno, estamos invitados a comer a su casa esta noche, eh. Va a cocinar él. ¿Que quién están invitados? Vos, Alejo y yo. No, yo no voy a ir. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? No, 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 no. Te juro, a mí me encantaría ir, la verdad, porque viste, pero no. No, porque por ahí está Tucho y yo me voy a sentir mal. Ah. Bueno, está bien, está bien, si es así. Disculpame. Sí, yo le digo, yo le digo que no le voy a decir eso. No. Yo le digo que te sentís mal. Sí, así, así, viste, por la duda, pero bueno, este, yo me quedo acá y lo que creo, sinceramente, es que Alejo tampoco de ahí, viste, porque con la onda que tiene... Sí, va a venir, vas a ver que va a venir. Si vos lo decís, nena, me voy a comprar un par de cosas. Ay, bueno, ay, no me traes una golosina, algo dulce. Ay, ¿querés que la melo de goma? Sí, porque me quiero para ir a escribir en diario. Sí, contamos una fructilla. Ay, ¿vas a escribir? Sí, voy a escribir. ¿Me la va a mostrar? Bueno. Chau, mi amor. No, no te lo voy a mostrar porque es un secreto mío. Hola, mi amor. Buen día. ¿Te levantaste? No, todavía no. Escuchame, Alejito. Este, no hagas planes para esta noche, ¿eh? ¿Por? Porque tenemos un plan, vos y yo. Vamos a ir a comer a la casa de Panigasi. Nos invitó. ¿Y qué me pongo? Nada, qué sé yo, cualquier cosa. Lo que te ocurra, no hay que ponerse nada en especial. Lo que tengas ganas. No, no, no hablo de ropa. ¿Qué cara me pongo? La que quieras, Alejo, ¿eh? Un poco de buena onda, buena educación. Nada más. ¿Es mucho pedir? No. No, no es mucho pedir. La verdad que no te entiendo, chula, cómo te podés ir de boca y contarle toda esa basura de Willy. ¿Y yo qué sé? ¿Yo qué sabía? Vos te metiste a embarrarlo a Benito, viste, me reventó y conté lo que era. ¿Yo qué tengo que saber que ese tipo era amigo de Emilia? Ese tipo no es amigo de nadie. Ese tipo es un garca, chula, un garca, que le hacía el novio a Emilia para afanarle plata. Nada más que para eso. ¿Cómo afanarle? ¿A afanarle a Emilia? No, al vecino, chula. ¿Quién va a ser? Claro que la afanaba a Emilia. Emilia pensaba que era Sandra, viste. Entonces la acusaba a Sandrita y Sandrita no tenía nada que ver. Era el tipo que metía la mano en la caja, la afanaba un día, un día, otro día, otro día, la afanó un montón de plata y se hizo el raje. Uy, qué malparido. Sí, qué malparido. Yo lo que no entiendo es cómo te vas de boca, te vas de boca, te vas de boca. ¿Y por qué no me hiciste una seña vos? ¿No me avisaste de alguna manera que no tenía que hablar, que me callara la boca? Estuve a punto. ¿Y? Y pegarte una trompada en el medio del estómago, si te cortaba el aire, viste, y dejaba de decir pavada. Pero tenía miedo que te ofendiera también. Qué macana, viste. ¿Y ahora qué haces? Vos no tenés que hacer nada. Vos lo que tenés que hacés que darte calladita, viste. Así yo voy a ir a laburar, siendo una buena como los piojos. Tenemos que pagar lugar, teléfono, alumbrado, barrido y limpieza. Y la guita que me debés. Y la guita que te debo también. Ah, te dejo. Hola. Hola, Pani. Hola, Alejo. ¿Qué pasa? Vení, pasa. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué te pasa, pasa? Hola, querido. Hola, hola. ¿Cómo te vas? ¿Qué haces? Bueno, bueno. ¿Qué traes? No, pero ya viene todo. No, trajimos unas masas finas que las fue a comprar. ¿Qué, dejaste? Ay, la comprando. Bueno, es nada. ¡Ay, Alejandrito! No te hubiese molestado. Alejo. Alequito, está ahí en el living, Darío, si querés, tu amigo. Este, anda, anda. ¿Eh? No está nada bien, no. Me tira pata con esto. No, no, no. No tuvimos una discusión antes de venir. No, al contrario, Pani. Le agradezco mucho a todos. Qué linda está. Usted también está muy linda. Hola. ¡Hola! ¡Hola! Saluda a la tía. Bien. Anda, anda. ¿Voy con los chicos? Sí, anda, que están allá. Anda, anda. Anda, que están ahí. Quédense ahí que era... ¡Vamos! Se van a aplastar, cuidado. ¡Vamos! 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 No, pero está mal porque quiere decir... ¿Qué? ¿No te gusta la comida de Héctor? ...¿Lolly? ¿Lolly? ¿Esне? No, ¿no? ¿La comida tiene que ver? Lo que pasa es que no tengo hambre yo. Bueno, entonces no comas y listo, dejá de... A mí me obligan a comer cuando no tengo hambre, ¿no? A mí me obligan a hacer otras cosas cuando no quiero. ¡Pr mándale, Roxxy! No, 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 gracias. La segunda botella ya. Sí, estás como anorexica, no comes nightclub, la pasas tomando aún. Por favor, tres litros por día son. Bueno, entonces, ¿qué estábamos? Estos, ¿te gustan? ¡Ay, estos! Ay, te amo porque vos sabés que estos aros son iguales a unos que perdí yo en la playa. ¿Sí? Que me agarró una bronca, son divinos. Y con el collar pueden quedar bien. Con el collar, sí, pero los aros me matan. Me pierdo. ¿Y estos? Ay, no. Estas cosas me pierden porque si son finas, son caras. No, 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 están en buen precio, de verdad. ¿De verdad? Ay, Feli, yo no te voy a estar robando. ¿Y de dónde? Estos son divinos, me los voy a quedar ya. ¿Y de dónde sacó la plata este chico para...? Ay, ¿por qué así? ¿Qué pensás que la robó, no? No pongas en mi boca palabras que no digas. No lo pongo, digo en el tono que lo decís, Feli. ¿Qué tono? ¿De dónde inquiero? Bueno, Luciana le prestó plata, tenía guitarra y se la dio. Lo quiere, lo adoran, ¿no? Sí, lo quiere. Qué linda, ¿no? No, mi vida, no es para todos. No te tomas. Bonzo, ¿qué estás ahí pabeando? Saca de la panza. Toma, toma, toma. Está rica, ¿no? Qué rica. ¿De dónde son? Yo voy a agarrar esta. Son de la panadería. Bueno, no. No, Alejandro, toma. No, 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 no. Quédatelo vos, Romualdo. ¿Cómo, Romualdo? Muy bueno. Si vos me vas a decir a Alejandro, yo te voy a empezar a decir a Romualdo. Ah, pero... Y no, y la masita. No, no, no. La masita, quédatelo vos. A mí no me venga. ¡Para! Escuchame una cosa, viejo. Buscá el tono, ¿viste? Tratá lo mejor o no, no, no. Quiero que te trates bien. Viejo, es un señor mayor. Tenés más experiencia. ¿Qué? ¿Cómo puede ser, viejo? Pará, pará. Yo estoy hablando bien. No, no estás hablando bien. No estás hablando. Aparte cambia la cara de traste. Viejo, toda la escena comete un cara de traste. ¿Cómo puede ser? ¿A qué veniste al final? No seas que vine. Vine a hacerle la gamba a mi vieja. No tendría que haber venido. No me lo digas. Escuchame una cosita. ¿Escuchame qué? ¿Qué me vas a decir? A molestarnos, a arrumbrarnos la comida. ¿Qué? ¿Me vas a pegar ahora? No, no me pegues. Es que la última vez que nos peleamos, mirá la lotería que me saqué. Héctor Panigás. Ándate, ándate. Ándate, sí, claro. Me la dijiste pensé. Voy a quedar. Ándate a casa. Sí, corre. Tenés cuidado. A ver si viste. ¿Eh? ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Voy a buscar un... ¿Qué tenés? No voy a por apastar. ¿Qué te digo? Tengo un chifo para contarte. Adivina. ¿Qué? Benito. ¿Qué? Y Emilia se separaron. Benito agarró todas sus cosas y se fue. No sé. ¿Y cómo fue? Créelo, borbichó ella. Pobre, pobre, pobre. Otro más para integrar el club de los maridos despreciados. Ay, papá, no hables por hablar, ¿eh? Porque cada pareja es un mundo. Y este no es el caso de Benito. Sin duda, pero yo seguramente lo voy a buscar, lo voy a llamar, le voy a decir, me voy a solidarizar con él. Porque en este momento debe estar sufriendo la cruda realidad en la que estamos viviendo. ¿Cuál? Seguramente debe estar apretando todos los timbres y comprobando que las pilas están secas. ¿Qué pi...? Mirá, supongo que no lo harás por vos. Porque que yo sepa, viste, con todo respeto por tu hija acá presente, vos vivís, dormís y comés acá y estás todo el día mirando televisión. Bueno, basta. Tu solidaridad me conmueve. Bueno, acá, sí, me llevo esto. Bueno. ¿Ahí está? ¿Me sirve más? Ah, está bueno, ¿eh? Un poco fuerte, me sube así como un fueguito por acá. Todas las cosas fuertes suben como un fueguito. Qué momento, no, yo en ese momento... Me sentí tan mal, digo... Me dio mucha vergüenza. Uno se habrá equivocado, me lo habrá educado mal uno, la culpa es de uno. Perdónelo, Alejo, por favor. Pero ¿cómo no lo voy a perdonar? Sí, por ahí yo no lo eduqué bien. Pero Darío también dijo lo suyo. No, pero Darío estaba en su derecho porque lo estaba defendiendo a usted y está bien. Pasa que Alejo está, no sé, está muy celoso, está muy... Hijo único, a todos los hijos únicos. Por eso yo le vendría a mí una hermana o un hermano. Pani. Pero los hijos únicos siempre tienen problemas porque depositan los padres todo, todo. Usted está depositando todo en él. Entonces él se siente... Si tuviese un hermanito o una hermanita... Bueno, tan rápido, no, digo... Entra, 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 entra. ¿Seguimos así? Perdónelo, por favor, me sentí muy mal. Yo también. Pero bueno, yo ya le dije que no se metan las cosas nuestras. Sí. Las cosas de... No deberían meterse en las cosas nuestras, pero se meten. Pero se meten. Sí. Bueno, no importa, ya va a pasar. Pero le vendría bien un hermanito. Mar, alquilé una película con Tom Cruise. ¿Te gusta Tom Cruise? Ven, será imposible, ¿eh? Oja, qué bueno. ¿Vamos a hablar? No, no quiero hoy. No, anda vos, mi amor. Yo termino de reglarlo. Te quiero arreglar acá. Bueno, yo te ayudo, entonces me quedo... Negrita. En realidad lo que quiero es quedarme sola. ¿No me entendés? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Emilia. Lucha y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón.